Marta Figueroa defiende a Lidia Brito. ¿Será que Lidia Brito es inocente o será que el verdadero mentiroso en todo este problemón será el político que presuntamente salió en defensa de esta actriz cubana? Te lo contamos todo el día de hoy en Famous Close Up. Para nadie es un secreto que Lidia Brito y su carrera están más enterradas que la abuelita de Coco. A esta mujer no la quieren en Televisa, congelaron todos sus contratos. A todo esto le sumamos que ni los productores fanáticos de la polémica como lo son Juan Osorio quieren incluir a esta cubana dentro de sus proyectos porque ellos dicen que con México nadie se mete y que mucho menos va a venir alguien del extranjero a meterse con su gente. También los mismos fanáticos de esta actriz cubana pues han tomado una postura, amigos, totalmente en contra de Lidia Brito al punto de decirle todos los días a través de las redes sociales que por favor se largue de México, que ella en México no es bienvenida. Lidia Brito estaría enfrentando una situación bastante negativa y bastante controversial que llegó al punto de que tuvo que contratar a dos personas para que filtraran este tipo de mensajes. Ya que ella por su cuenta no lo puede hacer porque son miles y miles y miles. Ya que los puse un poco en contexto acerca de toda esta situación, pues en este momento muy convenientemente sale Marta Figueroa a defender a Lidia Brito. A decir que quizás la primera parte de lo que pasó en Cancún donde ella fue y agredió a un reportero gráfico dejándolo en la mitad de la playa ensangrentado, pues ahora sale Marta Figueroa diciendo que Lidia Brito es inocente y lo que salió luego donde habían unas conversaciones donde se veía a Lidia Brito hablando con un político mexicano pidiéndole que eliminaran absolutamente todas las pruebas donde ella estaría involucrada en este incidente, pues ahora sale Marta Figueroa a decir que nada de esto es cierto, que todo es mentira y que Lidia Brito no tiene absolutamente nada que ver en todo este problemón. Y aquí les viene amigos, será que Lidia Brito le está pagando a Marta Figueroa para que diga absolutamente todo esto a través de su programa el cual hace con Pepillo Origel porque está realmente contradictorio que una conductora como Marta Figueroa que lo único que se encarga es de desenmascarar a las personas, a los artistas dentro de este programa pues ahora salga defendiendo lo indefendible. Porque amigos las pruebas las tuvimos en la cara. Ernesto se pega todo ensangrentado yendo hacia el hotel y buscando ayuda. La segunda prueba que tenemos pues es básicamente estos mensajes donde se le ve a Lidia Brito pidiéndole ayuda a Juan del Rosal diciendo que ella tocó todas las credenciales, todo el material de trabajo de este Ernesto Cepeda. Entonces ¿por qué Marta Figueroa dice lo siguiente? Quiero decir una cosa, quiero defender a Lidia Brito. Lidia es inocente de la segunda parte de la historia. Todo lo que pasó allá con el fotógrafo pues sí, ni hablar, pero toda esta cosa que ha salido ahora que el político le iba a ayudar. Conocemos al político y saben que muchachos, Lidia es inocente. Amiga Marta realmente lo único que sabemos de este político hasta el momento pues es lo que él mismo salió a decir, a desmentir que él había ayudado a Lidia Brito a desmentir pues que tenía un jet privado. Entonces ¿cuál es esa parte tan contundente que sabe Marta Figueroa para defender a Lidia Brito? Y es que amigos, si Lidia Brito fue inocente ¿por qué ni Juan Osorio la quería? Porque Juan Osorio hace algunas semanas pues salió diciendo esto. Me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión. Acostumbro respetar el público, estoy en contra de la violencia y de las expresiones no gratas. Quiero mucho a mi país, estoy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten el respeto a mi país. Amigos, Lidia Brito le faltó el respeto a México, le faltó el respeto a sus trabajadores y en este momento posiblemente Marta Figueroa pues sea una salariada de la misma Lidia Brito para venir a decir estas cosas. Ni la misma Lidia Brito se creyó esas disculpas que dio hace unas semanas con respecto a todo lo sucedido. Entonces, ¿qué es lo contundente aquí? Me gustaría saber qué piensas tú acá abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close-Up.